Estamos con ustedes ya Este es el sonido que han hecho ustedes Este es el sonido Que agradece a ustedes Adiós A la familia A la staff A nuestros compañeros solidarios A nuestro público Gracias 22 años La idea Buenas noches que se diviertan Rumba caliente Rumba caliente Bienvenidos a presenciar un evento totalmente interactivo Ha llegado el momento Ha llegado el momento Ha llegado la hora Ha llegado la hora De que conozcas El máximo Estallido musical Este es el inicio de lo que hoy Tenemos preparado para ti Ya estamos en tu espacio Ya estamos en tu espacio Ya estamos en tu mente Ya estamos en el lugar indicado Donde tú formas parte De nosotros De nuestra experiencia en eventos Totalmente diferentes Totalmente impactante A la vista ya Estoy ya Estoy ya Estoy ya Estoy ya Estoy ya Estoy ya Es bueno mis amigos Hoy Antes etc Los saludos a toda la banda Levanten las manos los que vinieron a celebrar estos veintidós años con Lucas Zárate, La Conga, Sensación Cane, Ecos, Pancho, gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hoy nos está acompañando ya, Laurita J.B., hoy nos acompaña la familia Pablo, por supuesto, esta noche presente aquí, el Romer, el Copulina, familia Patoni, los padrotes nos están acompañando desde Cunhuacán, Fini. ¡Muy bien! 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 Bueno mis amigos, vamos a arrancar porque la gente quiere comenzar a bailar y que mejor vamos a hacerlo de esta manera sabrosa. ¡Vamos Alicia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Rumba, rumba caliente Mira que el sabor dice Te fuiste para la luna Porque se vive tranquilo Se vive sin discusiones Y no como en este mundo La vida es corta Esta noche nos vamos a enviar especialmente para Los Ripley La voz que suma Es el Readers, el famoso Lápiz Como vives el pelón Vámonos Escucho que el Pidi Los compadres y los padrotes La chica rumba Vamos a gozar dice Ahí va Aquí comenzamos El separado es la reforma y el arturo En el sol que son sin violencia presente Anda de cuorita Para chicas y vos michel dice Ándale Un recao me dejaste a mí con mamá Llegó mi mercado Luisito Vizoria Esta noche mi compadre Aquí comenzamos el Sabotice Y separados de la reforma Arturo Por cancachón sin violencia Llegaron los pequeños guerreros Ignacio Martínez Temo, Miki Kefe Sé Casterri Temo que a la luz Sabó Urro e caúmedé Venga Sabotice Dubuye Amado Mi compadrito Capulina Tapuila Esta noche con la sagradísima dice La Ada Macidad Llegaron los hermanos negros Si tú prefieres mudar, quédate con las estrellas, mujer. Ya va a doblado, esta noche nos dicen a Fugitiva. Y va de Guaguanco, Santa Julia. Y me ha quedado presente, vámonos. La carne insugestiva ya presente con esa rumba caliente presente hoy. Ya va a doblado, la Fugitiva. El que hace abrazo, para Nayeli y para mi compadre, sonido a mi ser bárbaro. Chano García, para Sara y Juan Maneno, River de la Montezuma. Toca Bonito, Lucio. Toca Bonito. Llegó el famoso, y el perro, el chacal, y la Ramos Villar. Ándale suave, llegó la chaparrita rumbera. Para Checha, mis locos, la banda chicona de la Guerrero. Para Z, hay el proyecto llamado Fai para Charles y el creyente. Los roquitos en la conga presentes, siempre con la sagradísima, dice. La Fugitiva, ahora vive. Ya presentes mi gente de Toluca, asociación inquieta. El sabor, llegó el panano, llegó el panano, llegó el panano, el seco, la díxer, mandí purrín, y la gente de Santa Julián. Sí, ve, llegó en la luna, y el canalito el chicharón, en la Granja es México. Quédate, las estrellas muertas. Disco's Benji, Disco's Juanito, Eca sabroso. Llegó Charlie y su papá, llegó Club Miami. Venga, vámonos, que se ahoga. Venga, venga, hacia la luna. ¡Eca, no, rico, venga, los sabrosos! El canalito, sumopong, está presente. ¿Qué cosas? Los verchos de la salsa para Chile. Ahora vive. Para Jazz Rumpera. La luna. ¿Qué dices? Rumba caliente. Toca Bonito Toca Bonito, Luzo, Toca Bonito El famoso lápiz Ándale Rafa, tira adentro Sabón Llegó mi carnalito, el famosísimo Nando Mendoza Llegaron mis sacados los tamalosos Allá nos vemos con ellos, eh La Pugitiva Esta noche pa' el Cometa en Cendulo A la banda de la Meche A la gente de la Valle Gómez Y sé Para Luis Ángel, Manuel y Rafa Para Memo Chuchito Para Espando Barrio Pobre Y la gente de la Montezuma ¿De qué? ¿Cómo se llama? Abandonado La Pugitiva Esta noche dejado Chucho Lema Hoy no tomo ni fumo, bota, me vine con quien toca La Pugitiva La Pugitiva La Pugitiva Sabroso para la Valle Gómez Sabroso para la Valle Gentes de la Sinopista Ya presente ¡Ajá! ¡Ándale! La Pugitiva El famoso Juan Lucho La Pugitiva Sabroso para mis concejidas Susis y Sara La Pugitiva Hoy no te pido La Pugitiva Julio Sudo Yo ve que Rico y sabroso, rico y sabroso ¡Ándale! Padro lado ¿Qué cosa es? La Pugitiva Esta noche dice La Pugitiva La Pugitiva El casaposo para Vicente de las Escaleras Esta noche llegó El famoso Taz ¡Ajá! Y manda pelona Llegaron mis ejados del Club Venezuela ¡Bumma Cali! ¡Jajajajaja! ¡Vamos! Se llama La Pugitiva La Pugitiva Para Chucho y Se Crec Para los Chaminocos Guerreros El proyecto llamado País ¡País! Se me ha fugado Llegó mi carnal el fracito, sí Se me ha fugado Llegó mi mujer, Gaby de Cumbacán Mi chavo y chato Se me ha fugado 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 Que Diego Alibante Que vayan yo que de Chichero Campanos de octubre Se va A que ricura para comenzar señores damas y caballeros A que ricura nada más y nada menos Con la música sabrosa de la rumba caliente hoy Quiero agradecer todos los muestros de cariño De la gente que hoy por primario menos nos ha brindado Y remito que hay exenso y separables de la rumba Otorgan este presente de conocimiento a Lucio Zarate Por sus 22 años de trayectoria en el ambiente familiar Por ser uno de los sonidos más destacados Mil gracias de veras Hoy en esta gran ocasión Donde quiera que tú vayas yo te seguiré Sí Yo te seguiré Donde quiera que te escondas yo te busco Y de cada las plans nos han traído un pastel Y gracias Ya le nos trajo un pastel de mi tamaño Y gracias de veras Donde quiera que tú vayas yo te seguiré Sí Sí Yo te seguiré La música que le ha gustado mi gente La música que le ha gustado A toda la banda rumbera Pues nada más y nada menos Lo vamos a trabajar precisamente en este momento Para la gente que mi más que menos soy Lo entiendo a festejar con nosotros aquí en este programa Mil gracias a la ingeniera Ben Reyes Mil gracias a Sensación Caraymi Mil gracias al padrino Mil gracias a Pedro Pereira Conga Sonido Pancho Chucho González Por supuesto la presencia de mi gran amigo Ecos Augusto Perea Y bueno pues ni más ni menos en este programa Estamos contentos, estamos a gusto y estamos felices En este día, vamos a realizar Tuba el Cencerro Con Guacharaca Vamos a realizar con Guacharaca Tumba con mano Tumba caliente Tuba el Cencerro Dale Guacharaca Con Guacharaca Sale 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 También las maracas Que se comiencen las mismas ruedas bonitas ¡Bonito eh! ¡Bonito! También las maracas ¡Sí! Rum 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 Vaso de brum Vaso de brumba ¡Paliente! ¡Ja ja 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 ja! Las Pimbaletas y el Bongo ¿Ve que ese Bongo? Paquito Ney y los Cuellos Negros ¿Samuráis números de corazón? Y dice También las maracas Este chiqui es lupa, geo, muñeca, paletas, sabón Aquí va el sabor, aquí va el sabor Pensan romper a Jenny Maribel, el caballo del río El castigo y los otros les canta el ritmo Para Pablo Alli y Jossi, Santiago está pa' salsa El dicho, Martín Sanchez, los patrotes presentes Sabor, anda Sibomichel, princesita de... Lindo y preciosa Carmen, anda Leto Sabor, esta noche nos acompaña Campanita Márquez Ya está presente Iken, su jefa Ahí se baila en el tumbador Deja para Leti, mi compadre Gordo Luis, para los tonis Dale, 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 dale Tumba, tumbero De bien las maracas Tumba, tumbero Cabroso, abeacado el jifas Yacado el jorón Esta noche El tomeca se la duele el poncho en un picollo Formemos el ritmo de cumbina Si Colonia Morelos Si muy gozoso les canta el río Rico, rico Tumba, tumba caliente Para César Martínez y señor señor Carlitos de la 425 Sabor, rico Bumbia Organización, salsamete y el yuca Diego Yelibán El chichero y el yuca Rayan Peñal de los baños Escapa del octubre presente Esta noche Lleva el chabelo El sabo El cabrero Cabrero, paulito Esta noche nos acompaña La gente de la Paulina Navarro Suave que suave La sexy secretaria El pecas Salles Checo Julio El poni Laura El famoso venero Y seis Así nos dice Suave Llegó mi carnavito el bus La banda de la calaca Salvito Onde Organización, juventud de barrios Y la gente de Istenco Ahí va Pañeca Saloso Llegó la fuerza Charlie Charlie Ándale Chabeli Ándale Chabeli ¡Vamos! Llegó la fuerza Charlie Charlie Que venga Saloso para la princesita de la Sarcha Para Jonathan Elegante y sus papás Esta noche Dice Suave Suave Para fuerza Charlie 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 La Bella Para Tania Bombón Oscar de Tacobaya Chetos Paco Pacote Paquito Toñito Luis Sí Ándale Para los Maffer y el Monk Para Silvia Para Terce de Haces Pops Suave A estos se acompañan La Terce de Haces El famoso Spon Esta noche va a través de 20 semanas Señorita en la una Las golosas compulsivas La chica sonidera Sigue Este ritmo sin valería Baile a la luz Este ritmo que enamorará Este ritmo que amanteará Sabroso Esta noche dejaron mis sacados los chiquibabies Ya están presentes Que sabor Esta noche para Juanito Acordeón Ya presente hoy Este ritmo que enamorará Venga sabroso Estamos en un velorio En un rosario Con la Roma caneta En su me quedó su aniversario Sabroso Para Tancho En orejas En lápiz Nos acompañan Gaby Y Conce Con los enamorados Llegó mi champo Tres sicarios de Santa Marta Capitla Sigue Brumba caliente Brumbazo de brumbazo De brumbazo de putazo Brumba caliente Sigue Ecomano de la Romero Rubio Los pintos locos Para Pablo Yannick Para Yusin de Santiago La banda maldita de Coyotepe Salido Mantera Colombiana Ya presente Linda Mujer Americana Suave que suave La banda de Pachuca y Tancho Y la Fuerza 6 Axbrin, Chirin, Michuah, Linky ¡Vámonos! Llegó mi gente de Puerto Grande Se va Este es el Pobancó Y la banda Minerva ¿Qué qué? El coreógrafo Kike Este es mi discuélve Estos panes La unión no hace la fuerza Asociación de su izquierda Mario Robs Canelo y Curvy Mi compadre Chino Equipo que se hizo en China Llegó flujos compadres Sabón También venezolana Le encantó esta garota Que va a violar ¡Esta noche no se acompaña ya! La gente de Ejército Constitucionalista Qué bonita grabación Que nos dijo así Nada más y nada menos En este programa especial 22 aniversario Buenos días Quiero saludar a mi compadre El Madre Su esposa Elizabeth El Mau y el Cañón Ya está presente Vanecita Rumbera Mi compadre Macondo Toñito Macondo Mi compadre Lucas Está presente en este lugar Ariel Una chaparrita Santo Domingo Coyoacán Hoy nos acompaña La banda pelona Club Venezuela Zona